Este 2018 estamos celebrando un nuevo año de vida de Núcleo Emprendedor. Juntos dimos nuestros primeros pasos en la creación y difusión de una comunidad orientada a la protección y bienestar de las personas y a la relevancia que tienen las pymes y los emprendedores para nuestro país. Cada día nuestra comunidad crece y crece más. Durante el 2017 recibimos cerca de 573.000 interacciones en nuestra plataforma y continuará creciendo gracias a los miles de nuevos usuarios que nos visitan cada mes. Ya son más de 90.000 empresas pymes que han confiado en Mutual de Seguridad. En Núcleo Emprendedor, tanto pymes como emprendedores pueden acceder a noticias, tutoriales, consejos prácticos para el crecimiento de tu negocio, beneficios y descuentos, asesorías de expertos en temas de marketing y ventas y muchos contenidos enfocados al desarrollo empresarial y la protección de sus trabajadores. Además, este año lanzamos el Mercado Núcleo Emprendedor, un espacio online donde los clientes de Mutual de Seguridad podrán publicar sus productos y servicios, formando una comunidad para ayudarlos a generar nuevos contactos y así potenciar sus ventas. En Mutual de Seguridad, buscamos sumar a los emprendedores que forman una pequeña o mediana empresa a nuestro propósito de generar una cultura de seguridad, lo que hoy nos permite entregar protección y bienestar a más de 762.000 trabajadores del segmento. En términos del impacto de accidentabilidad del trabajo, se ha logrado una reducción de la tasa del 2013 a la fecha de un 22%, lo que representa 8.841 casos menos de accidentes de trabajo. Esta reducción ha significado uno de los más fuertes en los últimos cuatro años para el segmento. Además, se han formado 9.616 monitores de seguridad en todo Chile desde el 2014 a la fecha. Solo durante el 2017 se capacitaron a más de 4.000 adherentes a lo largo del país. En los ámbitos de sistemas de gestión, existen más de 4.000 trabajadores que se han sumado a este proceso, ya sean implementar algunos de los programas de empresa competitiva y la certificación de los comités paritarios de higiene y seguridad. Por otra parte, en términos de formación ocupacional, se han capacitado presencialmente cerca de 140.000 trabajadores de la pequeña y mediana empresa de todo el país, superando en un 20% la meta propuesta para el 2017. Núcleo Emprendedor se hace tangible a través de nuestros talleres y eventos presenciales. Casi 3.000 personas nos acompañaron en el 2017 en las cerca de 140 actividades que hemos realizado con el apoyo de nuestros partners. Un ejemplo de esto son los encuentros Gira Núcleo Emprendedor, que durante el 2017 asesoraron a más de 2.500 emprendedores y pymes a lo largo del país, con talleres realizados en Diña del Mar, Rancagua, Concepción, Temuco, Talca, La Serena, Antofagasta, Puerto Montt, Santiago y Punta Arenas. Este 2018 estaremos nuevamente con la presentación Desafío Pyme, Productividad, Crecimiento y Salud Laboral, apoyando a las pymes y emprendedores de Arica a Punta Arenas. Hoy llevamos más de 5 años trabajando para decir con orgullo, somos los pioneros en crear una comunidad que ofrece productos y servicios enfocados a fortalecer la seguridad y gestión de las empresas, generando una cultura de seguridad para las pymes y emprendedores del país. Les damos la bienvenida a Núcleo Emprendedor, la comunidad de las pymes y los emprendedores de Chile. Núcleo Emprendedor ¡Gracias!